Siento vergüenza al oír lo que han dicho las niñas de mí en la fiesta ¿Cómo es posible que inventen un chisme y se rían de mí? Sé que no soy un galán y tampoco el terror de la chica Pero créanme niñas, yo soy un hombre normal Que puede defenderse, me están quemando y no sé ¿Quién pudo haber comenzado todo? Yo necesito saber de dónde pudo salir el chisme ¿Qué haces? Salió del baño de mujeres y mi reputación gordó Si el man de ti mañana mueres, es otra dimensión locura Salió del baño de mujeres y mi reputación gordó Si el man de ti mañana mueres, es otra dimensión locura Como quisiera olvidar o borrar la mente A todos aquellos que vieron y hablaron de mí Mi reputación ha quedado manchada y perdigida La voy a salvar al meterme en ese lugar Y espero que se cuide, aunque me corran lo haré Descubriré qué es lo que pretende Y de pasada veré, si alguna de ellas duele en mi mente Cuidado Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si el man de ti mañana mueres, es otra dimensión locura Salí del baño de mujeres y mi reputación creció Si el man de ti mañana mueres, es otra dimensión locura Salí del baño de mujeres y mi reputación creció